Bienvenidos al Instituto Continental y a la presentación de la Unidad Didáctica, Investigación e Innovación Tecnológica. Les saluda el docente Eduardo Ñeña Baquerizo, ingeniero ambiental de profesión, con maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible, experto en lo que es investigación científica, agregado en el Observatorio Geofísico de Huancayo, investigador también del Departamento de Dirección de la Investigación de la Universidad Continental. Auditorio Interno en lo que es gestión de sistemas integrados, dentro de lo que es ISO 9000, ISO 14001, OSA 18001, todo referido a la gestión empresarial, con más ya de cuatro años en experiencia en la enseñanza a nivel superior. Bueno, para empezar, la trascendencia de la unidad didáctica, vamos a ver que la unidad va a estar referida tanto a teórico como a práctico, que nos va a permitir analizar los procesos de la investigación e innovación tecnológica, teniendo en cuenta el diseño de lo que es la innovación, la creatividad para la mejora de procedimientos tecnológicos. En esta unidad nos vamos a referir a cómo gestionar un proyecto para solucionar un problema dentro de una empresa y cómo estas herramientas van a afianzar dentro de su carrera profesional. La unidad didáctica está organizada de la siguiente manera. El primer indicador del logro, vamos a reconocer los elementos de la investigación e innovación tecnológica, vamos a ver dentro de la teoría cuáles son estas herramientas que vamos a utilizar. El segundo indicador, vamos a aplicar las herramientas de investigación, de innovación tecnológica. En este apartado vamos a definir las propuestas e iniciativas con lluvia de ideas, con metodologías de benchmarking. Y para el último indicador vamos a gestionar justamente el proyecto de investigación. ¿Cómo vamos a estructurar este proyecto modular y cuál va a ser el producto final que ustedes van a sustentar? Como competencias que vamos a trabajar son dos. El primero de ellos es gestionar los elementos de investigación e innovación tecnológica para después afianzar este rol de emprendedor. Detallo y vuelvo a indicar que vamos a solucionar un entorno dentro de una empresa. ¿Por qué aplicar esta metodología, esta investigación e innovación tecnológica? Vamos a entender que el conocimiento científico y tecnológico van siempre de la mano. Buscamos siempre el desarrollo, impulsar el desarrollo sostenible. Vamos a ver que es muy importante dentro de una empresa estas tres variables de ambiental, social y económico para que pueda justamente ser competitivo. La investigación tecnológica va a requerir también de una persona que sea innovadora, creativa. Es ahí donde ustedes van a tener las herramientas, la metodología para que puedan gestionar este proceso. ¿Para qué? Para que puedan ustedes solucionar los problemas que puedan encontrar dentro de su rubro profesional, dentro de una empresa. Gestión de la innovación es un apartado muy importante que vamos a verlo semana tras semana y hago referencia justamente en la bienvenida con esta pequeña imagen. Si pueden notar que justamente es la creación y el proceso de innovación. Innovación es la creatividad, es el paso principal para justamente gestionar y solucionar problemas. Vamos a ver que vamos a organizar y vamos a direccionar los recursos tanto humanos como económicos para obtener nuevos productos, procesos y servicios. La innovación refiere no solamente al cambio tecnológico, sino a su extensión. Se incluye también la innovación social y lo que genera en los métodos de gestión empresarial. Bien, para finalizar, les doy nuevamente bienvenida a la Unidad Didáctica de Investigación e Innovación Tecnológica. Conmigo van a llevar estas semanas. Dejo el correo para que podamos por ahí solucionar algunos problemas o de los trabajos que vamos a estar detallando. Gracias. Gracias.